Retomamos el tema del anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones generales se van a desarrollar este próximo 20 de octubre. Asambleístas tanto de oficialismo y oposición esperan la publicación del calendario electoral. El Tribunal Supremo Electoral informó que las elecciones generales en Bolivia se celebrarán el domingo 20 de octubre, atendiendo la inquietud de residentes nacionales en el exterior que temían que el proceso coincidiera con los comicios en Argentina y Uruguay que se celebrarán el 27 del mismo mes. Bueno, lo que debemos hacer todos es acogernos a estas reglas de juego. Obviamente tenemos que conocer todos el calendario electoral. Lo que hemos conocido es simplemente una versión. Necesitamos conocer el calendario electoral oficialmente, una resolución, un cronograma establecido y todos acogernos y respetarlo. Estamos, sin embargo, dentro de todos los tiempos, ¿no? Porque todos sabemos que en octubre tienen que haber elecciones, lo que falta es ponerse de acuerdo en la fecha. El Tribunal Supremo Electoral tiene la facultad 20 de octubre, que sería una semana antes de lo que antes se había estipulado. Cabe dentro de lo que la ley le permite, porque la convocatoria debe ser un mínimo de 120 días después de las elecciones primarias. Es algo que nosotros habíamos estipulado, lo había declarado el senador Oscar Ortiz como candidato a presidente y lo habíamos presentado como alianza, de que la única modificación posible para las elecciones era una semana antes o una semana después. Se prevé que en el mes de mayo se apruebe la convocatoria oficial del proceso electoral. Aún queda por analizar los aspectos relacionados al presupuesto y la planificación de las otras fechas para que cumplan las organizaciones políticas. Las elecciones generales se convocarán para elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Recordando que el 27 de enero de este año los militantes votaron en las primarias para elegir a los nueve binomios presidenciales que compitieron en candidaturas únicas.